La periodista Rosana Cueva deja la conducción de Panorama y pasará a las filas de América Televisión. Así es, la periodista Rosana Cueva dejó la conducción de Panorama, tras estar por 12 años al mando del programa dominical de investigación de Panamericana Televisión, según fuentes del propio canal. Y América Televisión le puso la puntería ofreciéndole un jugoso contrato. Por ello, Rosana Cueva ingresará a América Televisión y es el jale bomba del año. Todo esto tras la salida de Gilberto Hume, quien dejaría la producción periodística de América Televisión y Canal N. Rosana Cueva asumiría la jefatura de la producción periodística de esta cadena televisiva. La cuenta de Twitter Perú Comunica, por su parte, compartió una publicación sobre esta gran noticia, indicando que la periodista Rosana Cueva asumirá la producción periodística de América Televisión y Canal N. Rosana Cueva asumirá la producción periodística de América Televisión y Canal N en los próximos días, tras varios años como directora de Panorama. El jale se concretó en las últimas horas, escribió Perú Comunica en sus redes sociales. También el periodista Jesús Verde, a través de su cuenta de Twitter, confirmó esta noticia, que Rosana Cueva ya dejó la dirección y conducción del programa periodístico Panorama para ingresar a América Televisión. Rosana Cueva ya es de América Televisión. La pregunta es, ¿cómo queda Panorama? Escribió el periodista Jesús Verde en su cuenta oficial de Twitter. Pues es una buena pregunta, ¿verdad? Pero ya faltan pocos días para que nos demos cuenta a quien reemplazará a Rosana Cueva. Pero lo cierto es que ya no veremos más a la conductora ícono de Panorama en Canal 5. Y sin duda se hará extrañar, pero sabemos que su trabajo periodístico continuará en el Canal 4. Bueno amigos, esa es toda la información hasta el momento. ¿Qué opinas de esta salida de Rosana Cueva de Panorama y también de Canal 5? ¿Y qué ahora se pasará a las filas de América Televisión y Canal N? No olvides dejarme tus comentarios, suscríbete y activa siempre la campanita de notificaciones para que estés al tanto de la siguiente información. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!